Él es integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, que nos tome esta comunicación. Fernando, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, Daniel Alejandro, encantado de estar con ustedes. Fernando, yo lo primero que te preguntaría, ¿la Comisión Permanente puede llevar a cabo esta disolución de partidos? Porque bueno, hay que recordar que en este momento, pues no hay periodos ordinarios. ¿Se encuentra sesionando la Comisión Permanente? Mira, te diría que lo hicieron todo mal, todo mal. Primero, porque aplicar la ley de manera discrecional es más bien arbitrariedad. Los grupos parlamentarios del PES y del PRD llevaban muchos meses trabajando con ese número de integrantes. Segundo, había un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que permitía esa existencia porque los grupos parlamentarios se forman al inicio de la legislatura y con eso se puede, digamos, que quedan ya en firme. Con ese argumento, la Junta de Coordinación Política acordó la permanencia tanto del PRD como del PES. Pero lo curioso es que la presidenta del Senado decide madrugar a todos y sin consultarlo con nadie decreta la desaparición de estos dos partidos. Porque pudo haberlo platicado la mesa directiva o pudo haberlo consultado también con la Junta de Coordinación Política, pero lo hizo de manera unilateral. Y lo que ya trascendió y es confirmado es que fue un acuerdo de los senadores de Morena. Entonces, un grupo parlamentario le impone una decisión institucional a la presidenta del Senado y lo hace de una manera caprichosa porque, insisto, ya existía un acuerdo de la Junta de Coordinación. Quizás podríamos decir que este acuerdo de la Junta de Coordinación Política no se apegaba a la ley orgánica. Puede ser, pero nadie lo objetó, nadie lo impugnó, quedó en firme de alguna manera. Y lo que además salta a la luz es que en un parlamento deben de hablarse, deben de platicar las cosas, buscar acuerdos, encontrar salidas. Y aquí lo que hubo fue un madruguete de la presidenta porque un grupo parlamentario así lo acordó cuando la presidenta debería estar por encima de todos los grupos, debiera ser la presidenta de todo el cuerpo colegiado y no solo de su grupo parlamentario. Y lo hacen de una manera más bien revanchista porque recordemos que el día de ayer Lili Teller renunció a la bancada de Morena y se fue a la del PAN. Parece una acción quizás para tratar de que la atención se fuera a otro lado o un golpe al bloque opositor, pero lo hacen pues muy mal, yo diría, con una forma cavernaria de actuar. Muy distinto a como debe de ser un parlamento en donde pues tienen que platicarse las cosas, encontrarse opciones y no simplemente un madruguete. Después de que, insisto, estos grupos parlamentarios venían trabajando desde hacía meses en esas condiciones y con un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Un descontón, un acto, pues yo diría, medio propio de troglodita. Yo creo que ni el PRI se atrevió a tanto en sus años de control absoluto a hacer este tipo de, yo diría, de maniobra o descontones, y parece, insisto, una revancha. Ahora, si lo que buscaban era ya tener el control de la Comisión Permanente, no, porque Miguel Ángel Mancera fue votado, está en la Permanente, pero ese cargo es votado por el Pleno del Senado. Y solo el Pleno del Senado puede cambiar a los integrantes de la Permanente. Tendría que haber un extraordinario del Senado para nombrar al sucesor. Y por lo pronto, Miguel Ángel Mancera sigue. Ahora, creo que lo mejor será tratar de acompletar los grupos parlamentarios, digamos, por lo pronto en el PRD, para que no haya una espada de Damocles encima. Pero es evidente que se actuó, pues yo diría, de maneras muy alejadas a lo que debería ser la práctica parlamentaria civilizada. Fernando, déjame preguntarte. Miguel Ángel Mancera había dicho que pretendía reunirse con Ricardo Monreal para saber los términos y las condiciones de este acuerdo y saber si se echaría para atrás. En dado caso de que no proceda esta situación, ¿de qué beneficios, digámoslo así, ya se vería limitado estos senadores ahí en el Senado? Sí, bueno, si esto verdaderamente prospera, pues evidentemente perderán la posibilidad de trabajar como grupo parlamentario. Y esto tiene distintas afectaciones en el uso de la palabra, en la forma en cómo se integran las comisiones, en la forma, por supuesto, también de las subvenciones extraordinarias a los grupos parlamentarios. Tendría distintas consecuencias. Por eso digo que fue un acto de revancha. Porque ya se había discutido en la Junta de Coordinación Política y habían sacado un acuerdo de unanimidad. Lo que hizo la presidenta es un acto caprichoso y que responde a un acuerdo de un grupo parlamentario. Eso, pues está mal. Ahora, esperemos que de aquí a que inicie el periodo ordinario de sesiones, podamos ya contar con un grupo parlamentario de cinco senadores, de tal manera de que no exista ya esta presión. Porque además, el hecho de que se mantenga así y que esté la amenaza viva, pues lo que haría es una presión permanente que no ayuda a la vida parlamentaria, que necesita que cada grupo parlamentario tome en absoluta libertad sus decisiones al margen de presiones y chantajes. Oye, Fernando, ¿qué más ves de fondo aquí en este tema? Porque efectivamente el primer paso, bueno, pues lo que desencadenó todo ayer fue que Lili Telles se fue al PAN, pero hay que recordar que en mayo pasado el bloque opositor detuvo que se llevara a cabo este periodo extraordinario en donde buscaban aprobar esta ley de emergencia económica que permite que el presidente le meta mano y mueva el presupuesto a su antojo sin la necesidad de recurrir al Congreso, que es lo que debe ser. Sí, claro. Quizás porque la verdad es que son poco profesionales los legisladores de Morena. Eso lo han demostrado en los congresos locales, en los congresos federales. La verdad es que creen que todo lo pueden hacer porque son mayoría. Y no es así, hay procedimientos. Entonces, no pueden... Miguel Ángel Mancera va a seguir en la permanente. Hasta en tanto no haya un pleno del Senado en su conjunto que modifique esa integración de la permanente. Mientras tanto, no ocurra eso, seguirá siendo porque así lo votó el pleno. No lo puede decidir la comisión permanente. Y por supuesto que esto se enturbe un poco las cosas. Están molestos, primero por el golpe mediático, que quizás les importe mucho. Y segundo, porque para hacer reformas constitucionales de los dos tercios necesitaban nueve votos. Con la salida de Lili Tellez necesitan once votos para tener ya los dos tercios para hacer reformas constitucionales. Porque la mayoría la tienen tranquila con sus partidos satélites. Pero para hacer reformas constitucionales necesitaban nueve. Ahora necesitan once senadores extras, digamos. Pero pues reaccionaron de mala manera. Y pues, vamos a ver qué decide la Junta de Coordinación Política, qué es lo que platica Miguel Ángel Mancera con Ricardo Monreal. No sabemos si Ricardo Monreal estaba de acuerdo con este acto, digamos, caprichoso, intolerante. Porque además golpea la pluralidad de un órgano que así debe de ser. Esta fue otra de las razones por las que la Junta acordó que se mantuvieran los grupos parlamentarios. Para no romper la pluralidad con la que se constituyó la legislatura. Pero bueno, la verdad es que ya que han bajado así el nivel político en este órgano, pues lo correcto es organizarnos, ver cómo entre el bloque opositor podemos mantener los distintos grupos sin esa presión indebida, chantaje en el que está. Ahora, lo que hicieron, todo eso fue para quitarle el peso a la decisión de Lili Tellez de abandonar Morena. Pues les doy una mala noticia. Lo que fue la nota hoy es más bien el asunto del fracaso del modelo con el que enfrentaron la pandemia, ¿no? Esa fue la nota hoy, ¿no? Que desaparecieron dos fracciones por el plumazo de la presidenta, ¿no? Oye, Fernando, ¿descartarías que estos tres senadores del PRD vayan a ser cooptados por Morena o por algún otro partido? Sí, lo descarto. No están en esa lógica. Van a mantenerse y yo espero que se mantenga el grupo. La verdad es que lo mejor sería incluso conseguir dos senadores que estén en disposición para que esté blindada el grupo parlamentario. Pero si habla muy mal de Morena, que de manera unilateral hayan roto el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, hayan mostrado ese nivel de intolerancia y lo hayan hecho incluso de mala manera. Porque fue, insisto, de un plumazo de la presidenta cuando ella es parte de un órgano colegiado que se llama la mesa directiva y ignorando el acuerdo que ya existía de la Junta de Coordinación Política y sin haber tenido ni siquiera la amabilidad de comunicarlo y platicar. Fue un descontón, señal de que además fue una decisión arrebatada. Yo creo que precisamente lo de Lili Tellez los sacó de balance, los perturbó y contestaron de esa manera que me parece que no ayuda. No ayuda menos en un momento donde el país está atravesando momentos difíciles, no ayuda a que se fortalezca el autoritarismo como está sucediendo. Oye, Fernando, entonces este tema tendría que volver a pasar por el Pleno del Senado, así como se hizo de origen en septiembre de 2019, y por otro lado, pues de plano no vislumbras a Mancera en las finlas del PAN. No, no lo veo así. Yo más bien creo que vamos a hacer lo que podamos, buena política para mantener el grupo parlamentario del PRD. Y sí, bueno, yo espero que antes de que llegue ese Pleno del Senado, pues quede ya en firme el grupo parlamentario del PRD para quitar esa amenaza, ¿no? Pues Fernando Belanzarán, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, muchas gracias por esta conversación con Meganoticias. No, muchas gracias a ti, Tania. Un fuerte abrazo, Alejandro. A ustedes, gracias a su auditorio. Fuerte abrazo.